Buenas noches, Sonia Rico, encantado de saludarte. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro La bruja que perdió la magia. ¿Qué es lo primero que nos puedes adelantar de tu obra? Bueno, pues que yo creo que es una fábula que va a ayudar al lector o a la lectora a encontrar su magia interior. Bueno, más que a encontrar, a redescubrir o a verla, porque muchas veces el problema es que no la vemos. Efectivamente, ¿a qué llamas magia interior? Pues yo llamo magia interior a esa fuerza, a esa autenticidad que reside en lo más profundo de cada individuo. Yo creo que es como la capacidad de contactar con nuestro ser más genuino y de descubrir nuestras fortalezas y aceptar nuestras debilidades, que eso es algo importante, ¿no? También saber aceptarlas. Yo creo que la magia interior implica mucho autoconocimiento y autoaceptación. Es decir, que básicamente creo que si fomentamos y si cultivamos nuestra autoestima, nuestro amor propio, podremos redescubrir esa magia. Y siguiendo al hilo, ¿cómo se despierta esa magia? ¿Cómo se puede perder? Ay, perdón, perdón, que te había perdido, Rafa. Ah, ¿se ha perdido? ¿Te repito? No, 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 ya está, ya está, ya está, perdona. No, pues esa magia, yo creo que hay que emprender un camino, ¿no? En el libro de la fábula de la bruja que perdió la magia, explico que Sol, que es la protagonista de la historia, es una bruja que quiere ser cantante, bueno, de hecho tiene un don para la música, y en un momento dado pierde su escoba. Y cuando pierde su escoba, ella cree haber perdido la magia. Entonces lo que tiene que hacer es salir al bosque, al bosque oscuro, que yo le llamo, que es un camino simbólico, ¿no? Como el que podemos hacer cada uno de nosotros de ese viaje interior para encontrar nuestras fortalezas y aceptar las debilidades. Y eso se descubre en el camino de la vida, ¿no? En el camino de la vida nos van surgiendo muchísimos aprendizajes y vamos redescubriendo todo eso que llevamos dentro. Y, Sonia, ¿cuánto hay de ti en la protagonista Sol? Pues de mí, pues yo creo que hay mucho de todos, o sea, no solo de mí, ¿no? Es decir que al final yo creo que todos los seres humanos sufrimos por las mismas causas, ¿no? Sufrimos, pues por falta de autoestima, sufrimos porque nos envenenamos de ira o porque muchas veces tenemos envidia, porque nos comparamos con los demás, nos creemos menos de lo que somos, no creemos en nosotros, nos distorsionan nuestros propios pensamientos. Entonces hay muchísimo de mí, pero creo que estoy segura que también del resto. Porque, ¿cuál dirías que es tu propia magia interior? Mi propia magia, pues yo creo que es el haber, el estar en paz conmigo misma, ¿no? Yo creo que no hay mayor magia que esa, que sería un poco lo que le llamamos a la felicidad. Yo creo que la felicidad es encontrar ese equilibrio, ¿no? Cuando tú ya estás resonando con esos valores y puedes llevar una vida pues equilibrada con esos valores, con lo que eres, con lo que quieres, ¿no? Y con lo que no quieres también. Si pudiésemos poner una banda sonora a este libro, ¿qué artista sería el adecuado? Bueno, de hecho, este libro incluye banda sonora, ¿no? Y lo que busqué son muchas canciones que hablan pues de la autoestima, ¿no? Está la de Beautiful de Cristina Aguilera, también está la de Dancing Queen de Ava. Bueno, yo creo que sería alguna canción, mira, en la presentación de hecho llevamos música en directo, ¿no? Y se seleccionaron, pues sí, se seleccionaron temas que hablaban de ese poder, ¿no? Tocaron desde Tina Turner de Best, a esta la de Cristina Aguilera, a, bueno, muchas canciones que hablaban de ese poder que todos tenemos dentro de esa autoestima. Y Sonia, ¿qué persona, no sé, famosa, conocida, celebridad, te haría ilusión que leyese tu libro? Pues buena pregunta. Mira, no soy yo muy de... Mira que mi marido es batería y es batería de muchos artistas, pues muy conocidos. Pues mira, me es indiferente, o sea, cualquier persona que le hiciera gracia a redescubrirse y que se viera identificado. Quizás si fuera cantante y además le resonara la historia de la bruja, ¿no? Pero al final lo de cantante o no lo puse como... es como una anécdota, ¿no? Porque al final todos perdemos nuestra propia voz en algún momento dado, ¿no? Entonces se trata de redescubrir esa, pues esa voz interna que llevamos dentro. Y bueno, voy a intentar cambiarte la pregunta y te digo, si te pudieses sentar a charlar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías una cena? ¿A quién elegiría? Mira, yo siempre había admirado mucho a Chabela Vargas. Me gustaba muchísimo Chabela, me gustaba por la fuerza con la que transmitía sus canciones y por la autenticidad de su vida, ¿no? Creo que es una mujer que vivió, bueno, pues de forma muy moderna para su época, ¿no? Destapando muchos de los complejos que muchas personas tenían en esa época. Así que me gustaría mucho tener una cena con Chabela Vargas, que ya no es posible, que en paz descanse. Pero no sé, no soy yo muy mitomana, no soy muy mitomana. Bien, está bien. Lo que sí que tienes es formación en periodismo, coaching, yoga, comunicación audiovisual, programación neurolingüística, kinesiología emocional. ¿Puedes explicar a los oyentes por qué has elegido precisamente estas enseñanzas y no otras? Pues mira, este es mi tercer libro. El primero se titulaba Te amará sobre todas las cosas y era un ensayo. Y el segundo, El hábito hacia el monje, también era un ensayo. Pero, en definitiva, puede ser que lo que es los temas pueden ser comunes a los otros libros, ¿no? Lo que pasa es que la manera de explicarlo nada tiene que ver un ensayo con un libro de ficción y además dentro de la ficción que sea una fábula, ¿no? Yo creo que una fábula te deja muy abierto el mensaje y que cada persona lo puede tomar de una manera única, ¿no? Y además lo puedes tomar de una manera única en cada momento de tu vida puedes encontrar diferentes significados. O sea que es como que queda más abierto. Pero bueno, en el fondo estoy hablando pues de la autoestima, de la importancia de la meditación, ¿no? De la importancia de saber qué es lo que pasa por nuestras cabezas, de qué nos explicamos a nosotros mismos, de ser conscientes de cómo nos hablamos, ¿no? Porque en el fondo todos, bueno, tenemos la cabeza llena de pensamientos a lo largo del día y no somos conscientes de ellos. Entonces, creo que nos pasamos la vida reaccionando. Y a mí me gustaría pues que la gente tomara conciencia y pudiera elegir cómo responder ante las situaciones de la vida y ante lo que se nos va presentando. Has comentado que no eres muy mitómana, pero imaginamos que un productor está escuchando esta entrevista. Si decidís rodar una película sobre esta fábula, ¿a quién ves con el personaje de Sol? ¿Qué protagonista ves? Uy, me encantaría. Mira, me gusta mucho Kate Winslet. Me encantaría que la hiciera ella. O sea, me gusta mucho por su coherencia en los mensajes, por cómo desmitifica precisamente esas figuras de Hollywood, ¿no? La oí hace poco en una entrevista y decía, quítadme a mí todo ese poder, todo eso que estáis imaginando de mí, ¿no? Que yo me pongo el traje para llegar a los Oscars y me lo quito en el coche, me vuelvo a poner mi chándal y me cojo mi bolsa de patatas fritas. Entonces, dice, lo que haríais cualquiera de vosotros. Entonces, no sé, me gusta su discurso. Ah, pues mira, ya tenemos el corte. Ya tenemos la prota. Recomiéndanos también un libro, una película y un artista musical. A ver, a ver, a ver. Yo, para artistas musicales, soy muy rockera. O sea, a mí, yo soy muy de Rolling Stones. Qué bueno. Energía pura. Sí, energía pura. Pero bueno, supongo que a artistas depende del momento, del contexto, ¿no? Te apetecerá más un tipo de música u otro. A mí también me gusta mucho Van Morrison o me gusta mucho, también me gusta mucho Joaquín Sabina, por ejemplo, ¿no? Me gusta su música, sus letras. ¿Me has dicho también qué? Un libro, película y música, sí. Un libro, un libro, un libro. Ay, tengo muchos en la cabeza. Mira, ahora me estaba leyendo uno que me ha sorprendido mucho que se llama Doce notas de Quincy Jones, que también es un músico y me estaba gustando bastante. Libros te podría recomendar mil. Sí, me pillas ahora. Esto me lo tendrías que haber dicho y te lo hubiera preparado. Suele pasar. Y una película, pues mira, a mí me gusta mucho Shyamalan, que es un autor así de películas, bueno, pues un poco de autor. Sí, suspense de autor, ¿no? Digamos. Sí, suspense de autor, pero tiene varias así como de autor. Y a mí me gustó mucho una película por su simbología, La joven del agua. Ah, sí, 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 qué buena. Así que, bueno, así que me pillas, que te lo diga así rápido, pues te digo eso. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Y Sonia, ¿cuál sería el objeto más curioso que podemos encontrar en tu casa? ¿El objeto más curioso? Mira, tiendo bastante al vacío. De hecho, me mudé hace poco y mi decoración es muy minimalista. Entonces, no encontrarías gran cosa. No encontrarías gran cosa. O sea, muchos libros, muchos CDs que todavía conservo y poca cosa más. No encontrarías, pero bueno, también me gustan mucho los budas, que a mí me traen a pensar en el ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, pues encontrarías algunos budas en mi casa. Muy bien. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más mágico que has vivido en tu vida? La maternidad, sin duda, sin duda. Sí, sí, cuando nació mi hijo. Yo creo que muchas madres te dirían lo mismo, ¿no? Sí. Y no solo por el tópico de la maternidad, o sea, el momento de ser madre, sino todo lo que conlleva, ¿no? Todo el aprendizaje que conlleva. A mí me hizo mucho replantearme las mochilas que llevo puestas y me hizo trabajarme muchísimo para ser consciente de todo eso que quiero traspasarle a mi hijo. Entonces, yo creo que es uno de los momentos o de los hitos más importantes en la vida de una persona. En el punto del camino en el que ahora que estás, ¿qué consejo darías a una persona que quiere seguir este mismo camino? O uno parecido. ¿Qué quiere escribir? ¿Quieres decir? Sí, sí, sí. ¿Que quiere enfocarse, digamos, en este camino de la magia que es un poco abierto tú, el melón? Sí, sí, sí. Mucho autoconocimiento, o sea, que haga una labor para entenderse. Yo creo que la terapia debería ser una asignatura obligatoria para todos, ¿no? Que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos porque al final lo que nos han contado que somos no es lo que somos en realidad, ¿no? El mundo nos ha etiquetado de alguna manera por el hecho de cómo nos ven, pero no por cómo somos. Entonces, esas etiquetas nos han alejado un poquito de nuestra esencia. Así que aconsejaría mucho, mucho autoconocimiento y mucha autoaceptación. Y después trabajar mucho, pues eso, el cómo estar presente. Cómo parar esos pensamientos que nos comen, que nos comen la vida, ¿no? Porque nos dejan sin poder decidir cómo queremos reaccionar. ¿Hay algún rincón de tu localidad a la que llevarías, no sé, algún invitado porque desprende cierta magia o que tenga un simbolismo especial para ti? Pues, bueno, a mí me gusta mucho. Hay un pueblo que me encanta, del que estoy enamorada de toda la vida, que es Cadaqués. El Cap de Creus, el Cabo de Creus. Para mí tiene una magia especial. Muy bien, pues apuntado queda. Y ya como broche de oro, ya se acaba el tercer grado. ¿Con qué reflexión final te gustaría cerrar esta charla? Pues me gustaría, pues eso, animar a todos a que redescubran esa magia interior. Porque no sabemos si hay más vidas, así que por si acaso, ¿no? Vamos a descubrir esa que es única y que es poderosa. Y que podemos descubrir a través del autoconocimiento, de la aceptación de uno mismo. Y de cultivar ese amor incondicional, tanto hacia nosotros como hacia los demás y hacia nuestro entorno. Porque nuestro mundo también se lo merece, que lo cuidemos un poquito. Así que yo animaría a todos que, al igual que la protagonista, que es Sol, que cada uno de nosotros emprenda ese viaje interior para encontrar esa magia y podamos vivir una vida mucho más plena y más auténtica. Genial. Se acerca el San Jordi. ¿Qué planes hay a nivel de autora? Pues mira, voy a estar firmando en la parada de Urano, en Amaboc, que está entre Valencia y Aragón, muy cerquita de la Casa del Libro de Paseo de Gracia, entre las 10 y las 11 de la mañana. Y después, por la tarde, voy a estar en mi ciudad natal, que es Sabadell. Voy a estar desde las 6 hasta las 7 y media de la tarde. Así que, quien quiera, allí me encontrará. Genial. Y ahora, se me ocurre, de las personas que han leído el libro, ¿cuál es el mensaje que te ha llegado, que más te ha impactado, que más te ha sorprendido, que más te ha gustado? ¿Algún en especial? Bueno, han sido varios, han sido varios los mensajes, pero sí, van muy de acorde a la intención, a la intención del libro. Así que, estoy contenta. Estoy contenta de haber podido transmitir ese mensaje de, vamos a aprovechar esta vida y vamos a vivir lo más de acorde a nuestra esencia posible. Y, básicamente, eso. Sí que me han dicho que se nota que está muy escrito desde el corazón y no tanto de la mente. Y eso también me alegra, porque así fue el proceso de escritura. Y antes de que se me olvide, ¿hay alguna anécdota que te haya surgido en el proceso de todo lo que es el libro? Que es la creación del libro, la impresión del libro, bueno, lo que conlleva todo el tema. No, mira, Rafa, me lo pasé. Simplemente resumo que muchas veces, cuando algo resuena, o sea, este libro es como que resonaba en mí. Y cuando lo escribí, me lo pasé muy bien. O sea, disfrutaba, cada vez que me venía una idea a la cabeza, cada vez que la plasmaba. Y he disfrutado mucho el proceso de escritura y me he emocionado también, ¿no? Poniéndome en la piel de sol y reviviendo esas heridas que muchos de nosotros tenemos abiertas, ¿no? O que hemos trabajado para cicatrizar. Así que eso lo animo a leer, porque yo creo que sí, que puede resonar muchísimo con los lectores. Genial, pues, Sonia Rico. Ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos. Y, nada, aquí en Radio Sabisense tienes tu casa. Muchísimas gracias, Rafa. Una entrevista muy bonita. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Rafa.